donde se indicaba mantener monitoreo y realizar evacuaciones preventivas que consideren necesarias, informar a líderes comunitarios, presidentes de los consejos comunitarios de desarrollo COCODE y así con las coordinadoras locales para la reducción de desastres y población en general de lo compartido en este aviso, evitar permanecer en la cercanía de las barrancas del volcán de fuego, identificar y habilitar los centros que consideren necesarios para la atención y resguardo. En los albergues se debe velar por el cumplimiento de las normas de higiene establecidas en el procedimiento de respuesta por COVID-19, mantener comunicación constante con el delegado departamental de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, mantener en constante monitoreo en su jurisdicción y competencia y ejecutar acciones que se consideren necesarias con base a los planes departamentales y municipales de respuesta. Así se informaba entonces que la actividad del volcán de fuego es cambiante por lo que se mantiene la comunicación por parte de los delegados departamentales y técnicos de la Unidad de Prevención de Vulcanes de la Conred con la comunicación directa con líderes comunitarios y autoridades municipales. Ahí tiene usted ya la información, le mencionaba, fueron las alertas que se activaron para la parte interinstitucional, pero también había recomendaciones muy importantes para que la población las atendiera. Tal como tú lo mencionas, Diana, un aviso muy importante para las comunidades, para las personas que están en los alrededores, precisamente este aviso informativo por parte de Conred que va dirigido a los pobladores y menciona que el volcán de fuego continúa presentando incremento en su patrón eructivo, tal como se ha venido informando el Instituto Nacional de Sismología, el INSIBUME, pues dio a conocer todo este proceso, a través de los distintos boletines vulcanológicos especiales, en los cuales se menciona todo el proceso. Hay una serie de recomendaciones muy importantes que se da a conocer y menciona que la actividad del volcán de fuego es cambiante, por lo que se mantiene la comunicación por parte de los delegados departamentales y los técnicos de la Unidad de Prevención de Volcanes de la Conred, con líderes comunitarios y además autoridades municipales, acción que se está realizando en cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta y es importante que la población tenga presente las siguientes recomendaciones. Ojo, esto es para las poblaciones que están muy cerca. Uno, atender a los avisos de las autoridades municipales y departamentales que den a conocer como evacuaciones preventivas. De hecho, Diana, ya se han estado llevando a cabo las mismas. Evitar poner en riesgo su vida, ubicándose cerca de las barrancas, deteniéndose a tomar fotografías ante una situación de peligro. Lastimosamente, muchos aprovechan la situación, toman fotografías, selfies de lo que está sucediendo y esto puede provocar algún tipo de tragedia, como lo hemos visto anteriormente. Revisar, por favor, un plan familiar de respuesta y una mochila de 72 horas. De ser necesario, evacúe con su familia al albergue más cercano, identificado a su comunidad y hacerlo guardando la distancia prudencial de dos metros entre cada persona, considerando las medidas de seguridad por parte del COVID-19. Al ubicarse en un albergue, por favor, porte de manera permanente mascarilla y mantenga además el distanciamiento social entre las personas como medida de prevención. Se recomienda también mantenerse informado a través de las redes sociales de Conred y además de los medios de comunicación de la actividad volcánica. Y si conoce alguna situación de riesgo para su comunidad, por favor, hágalo saber a Conred, la más cercana, o comuníquese al número 119 de Conred. Es parte del boletín de la información de Ana que se está enviando, socializando a los, por un lado, a los comunitarios, a las personas que viven en la comunidad, como también a los líderes para mantener la precaución de Ana en todo momento. Así es, Gadiel, y efectivamente vamos a actualizar esos números porque cuando se emitía la alerta que tendría que iniciarse con la evacuación de las comunidades que podrían resultar más afectadas, ya le hacía la referencia.